...médicos que utilizan ellos pues para decirle cuando usted tiene algún síntoma, alguna enfermedad, porque a veces el estrés se manifiesta en un dolor de cabeza, en una gastritis, entonces ahora precisamente hay unas técnicas a la hora de sentir esas, esas, ¿cómo se dice? ¿Esos síntomas? Esos síntomas, sí, de sentir, y entonces hay que entrenar el cerebro. Tremendo, hay gente que no duerme, que no come, hay gente que le afecta hasta en la relación con la pareja, con los familiares del mundo. Eso pasa, eso pasa. Márate con el estrés y vos, no, pero es el estrés que estás manejando. ¿A usted no le ha pasado que está leyendo un libro y llega un momento en que como que las letras se le mueven y a usted se le, y empieza usted, sigue leyendo, pero usted está pensando en otra cosa? Cuando normalmente la persona dice estoy bloqueado, hoy no, hoy no, hoy no me siento, hoy no es nada. O ha leído una página y usted, pero yo no me acuerdo, no entendí, y otra vez vuelve y le toca leer. O sea, eso es uno de los síntomas cuando el cerebro está como recargado. Aquí tenemos a uno de los personajes, Santiago Brand, se llama él, él estuvo en exclusiva, hoy acá en el Canal 14 en Cuerpo Vital, vino directamente desde Bogotá, solamente a Cuerpo Vital, y nosotros el café de la tarde lo aprovechamos para preguntarle sobre este tema, el neurofeedback, de qué se trata y qué es, y además cómo funciona. Marcelita Angulo está con... Muy interesante. Buenas tardes amigos del café de la tarde, en este momento me acompaña Santiago Brand, él es psicólogo clínico y deportivo, quien vino desde Bogotá a concederle una entrevista al programa Cuerpo Vital y hoy lo tenemos en el café de la tarde para hablar de dos términos, neurofeedback y biofeedback. ¿En qué consisten, doctor? Bueno, el biofeedback en sí es una técnica de control corporal, lo que queremos es mostrarle a la persona como en un espejo lo que hace, cuando uno está en el espejo en la mañana y se levanta, se cepilla los dientes, se peina, se afeita. El biofeedback usa tecnología avanzada, que funciona como un espejo y le muestra a la persona qué está pasando con su cuerpo, entonces lo que hacemos es entrenar para que disminuya la tensión de los músculos, suba su temperatura, la tasa de sudoración puede disminuir, la persona aprende a respirar mejor. Entonces, lo que hacemos es entrenar en prevenir el estrés y las consecuencias médicas o los síntomas de una enfermedad que se puede desarrollar por el estrés o ayudar a controlar esos síntomas de las enfermedades que ya se están desatando por el estrés. Y el neurofeedback es una técnica de entrenamiento cerebral, entonces lo que hacemos es retroalimentar la información del cerebro de la misma manera, funcionando como un espejo en donde la persona en un juego ve lo que está haciendo y controla ese juego con su cerebro, con eso queremos ayudarle a que se autorregule, es decir, que esté menos ansioso, que duerma mejor, que se pueda concentrar mejor, cualquier tipo de condición que sea inherente al rendimiento del ser humano. ¿Desde cuándo surgieron estos entrenamientos? Bueno, el neurofeedback con la tecnología tan avanzada que tenemos viene haciendo un boom, digamoslo así, desde los años 70, 80 más o menos, pero hacia 1930 ya se había empezado a estudiar los efectos, por ejemplo, de choques eléctricos con anguilas eléctricas en pacientes epilépticos. Entonces, de 1930 hacia acá ha venido creciendo cada vez más y digamos que en la última década es cuando la tecnología se ha hecho mejor y lo que conocemos del cuerpo, lo que conocemos del cerebro es mucho mayor aún, entonces eso nos permite introducir mejores, opciones para el consultante. Doctor, ahora usted hablaba de enfermedades que se desarrollan por el estrés, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se desarrollan a causa del estrés? Bueno, condiciones que se pueden dar por el estrés, insomnio, personas que no duermen bien se despiertan a varias horas de la noche o no duermen toda la noche, los problemas gastrointestinales como las úlceras, la gastritis, el colon irritable, tienen orígenes también en el estrés, no es que el estrés sea en sí el que la origina totalmente, pero tiene que ver ahí, problemas cardiovasculares, presión arterial alta, problemas respiratorios, todas esas condiciones que podemos manejar por el estrés, las migrañas, entonces todas esas condiciones que cuando nos estresamos sus síntomas se empeoran podemos ayudarlos a controlar a través del entrenamiento. Doctor, hablemos del Clinical Q, ¿qué permite ver el Clinical Q? El Clinical Q es básicamente una evaluación cerebral y yo lo que estoy haciendo es mostrarle al consultante qué información nos está dando su cerebro, el Clinical Q es un proceso de comunicación que yo hago con el cerebro, en donde el cerebro a mí me da la información relevante, es decir, yo le estoy diciendo a la persona por qué está viniendo a mi consulta y qué condiciones tiene que están afectando su calidad de vida. Lo que hacemos es hacer un análisis de las ondas cerebrales y esas ondas cerebrales nos van a dar información si la persona tiene problemas para dormir, si la persona no se puede concentrar bien, si la persona tiene problemas de memoria, si es una persona que se deprime con facilidad, si es una persona que tiene una tendencia a estar ansioso. Cualquier componente que el cerebro maneja es lo que nos va a mostrar el Clinical Q, entonces lo que hacemos es evaluar esa actividad. ¿Dónde se puede realizar el Clinical Q en Santiago de Cali? La verdad no tengo conocimiento, yo tengo mi consulta en Bogotá y las personas que están interesadas pueden comunicarse conmigo al celular 321-455-9810, yo contento en ir a Cali en cualquier momento. Pueden investigar por Google si hay alguna compañía, algún psicólogo, médico o profesional de la salud que haga neurofeedback aquí en Cali, pero la verdad no tengo conocimiento personal de eso. ¿Cómo se realiza el Clinical Q? Es un proceso muy sencillo en donde se prepara el cuero cabello de la persona y se colocan unos sensores, es un sistema no invasivo, nada entra al cerebro, lo que estamos haciendo es recoger la información de la actividad eléctrica del cerebro, eso lo manda una pantalla que nos muestra las ondas cerebrales y lo que hacemos es tener a la persona en ciertas condiciones, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, leyendo, haciendo matemáticas, haciendo lectura y lo que hacemos es ver cómo se comporta el cerebro en cada una de esas fases. Lo que yo quiero ver es si el cerebro descansa cuando tiene que descansar, si está activo cuando tiene que estar activo, si la persona duerme cuando tiene que estar durmiendo y si necesita y si está activo y concentrado cuando la persona tiene que concentrarse. Este es un proceso que dura más o menos dos horas con dos evaluaciones más, muy sencillo y los resultados se le entregan el mismo día al consultante. Perfecto, muchas gracias doctor y bienvenido a Santiago de Cali cuando quiera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, talavidentes del café de la tarde, ya saben, cualquier consulta que tengan acerca del neurofeedback o el biofeedback lo pueden hacer con el doctor Santiago Brandt. Sigan ustedes en estudio y buenas tardes. Chao.